¿Qué es la velocidad de la luz? Bueno, hay un modelo teórico que en principio nos podría permitir hacerlo. Bienvenidos a Observadores, el espacio para compartir las cosas sorprendentes de este mundo. Y hoy, pues un tema apasionante, difícil, pero estoy seguro que podremos acelerar y meternos en el mundo de viaje a las estrellas. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. A ver, platícame, ¿en teoría es posible superar la barrera de la luz? En teoría sí. ¿Cómo sucedería esto? Hay que hacer un poquito de trampa. Lo que sabemos, lo que nos enseñó Einstein hace más de 100 años ya, es que no se puede viajar más rápido que la luz así en el espacio, moviéndonos por el espacio de la manera que estamos acostumbrados. Pero uno puede hacer trampa. Y uno puede hacer que el espacio sea el que se mueva. Entiendo. Bueno, cuando estás hablando de que el espacio sea el que se mueva, nos estamos refiriendo un poco como cuando el universo está en expansión, ¿cierto? Exactamente. Es más o menos la misma idea. A ver, explícame bien para intentar visualizarlo, para que todos podamos visualizarlo. Desde hace ya como 80 años, desde 1920 y tanto, sabemos que el universo se expande. Los astrónomos se dieron cuenta que las galaxias todas se alejan unas de otras cada vez más rápido, mientras estén más lejos. Y esta expansión no es realmente que las galaxias se muevan. O sea, realmente lo que entendemos desde el punto de vista de la física es que las galaxias están muy tranquilas, quietecitas, pero el espacio en medio está creciendo. El espacio se expande. Como si hubiera un globo, el espacio mismo, que las empujara. Exacto. Es un poco como si fuera una de estas cosas que les gusta abricar a los niños, estos tumblings. Ajá. Y las galaxias fueran puntitos y alguien estuviera estirando el tumbling, ¿no? Entonces, todos los puntitos se alejan, pero en realidad no es que los puntitos se muevan, es que está creciendo el tumbling. Ok. Entonces, esto lo sabemos hace como 80 años. Y es en todo el universo. Todo el universo se expande. Pero lo que uno puede hacer, para viajar más rápido que la luz, es hacerlo en chiquito. En lugar de hacerlo en todo el universo, hacer que se expanda el espacio, por ejemplo, detrás de ti. Ok. Como tomar una parte de este gran espacio y comenzarlo a ampliar. Sí. Entonces, si el espacio se expande detrás de ti, pues me aleja de la pared que está atrás, pero yo no me tengo que mover. Exactamente. Ahora, eso no me sirve para llegar a la pared de enfrente. Entonces, lo que puedo hacer es hacer lo opuesto enfrente. Expando el espacio detrás de mí. Contraer. Me acerco enfrente de mí, de la misma manera nada más que opuesta. Entonces, eso me aleja de la pared de atrás, me acerca a la pared de enfrente, pero yo no me estoy moviendo. Y entonces, esta aceleración dependería de la velocidad con que se expanda el espacio. Exacto. La velocidad a la que hacemos que se expanda el espacio y se contraiga es lo que determinaría qué tan rápido me acerco a la pared de enfrente. ¿Sabemos a qué velocidad se expande actualmente el universo, por ejemplo? Se puede expandir a cualquier velocidad. La velocidad a la que se expande actualmente sí la conocemos en la región cercana, pero no hay ningún límite. Se puede expandir tan rápido como quiera. De hecho, hoy en día sabemos que, como mientras más lejos están las galaxias, más rápido se alejan de nosotros. Hay galaxias que están lo suficientemente lejos como para que se alejen de nosotros más rápido que la luz. Y eso ocurre, y lo sabemos, y no viola ninguna ley física. Es parte de lo que entendemos del universo. Yo creo que es importantísimo esto que tú llevas al plano teórico. Uno, porque la física se mueve muchas veces en plano teórico. Y dos, porque creaste o por lo menos diste visos de realidad a un sueño de todos los trekkies, todos los amantes de Viaje a las Estrellas que vimos y gozamos estos motores que rebasaban la velocidad de la luz. Y tú, en lugar de conformarte con la fantasía de la ciencia ficción, lo pones en el papel, lo pones en un modelo teórico. Pero hay un ejemplo que a mí me gustaba mucho y que nos ayuda a entender muy bien cómo podría funcionar, que es el de la banda... La banda de los aeropuertos. Es una manera de visualizarlo. Uno se puede imaginar cuando están estas bandas móviles, uno no se está moviendo. No sé si todo el mundo le está visualizando, pero son estas bandas que corren paralelo a los pasillos y que ayudan a acelerar el paso de los andantes en los aeropuertos. Exacto. Entonces, si tú estás parado en esa banda, te puedes imaginar que lo que está pasando es el piso el que se está moviendo, tú no. Delante de ti, de alguna forma, el piso se está destruyendo. Que sería la contracción del espacio. Que sería el equivalente a la contracción del espacio. Y atrás de ti está saliendo piso nuevo, que sería el equivalente a la expansión del espacio. Y llevar esa expansión y contracción del espacio a una velocidad mayor nos permitiría... Viajar más rápido que la luz. No hay ningún límite a la velocidad a la que lo puedes hacer. Es fascinante este tema. Y yo no sé, Miguel, si tú has pensado que te gustaría ser recordado por esta teoría que planteaste, porque realmente le dio la vuelta al mundo. Pero sabemos que tú tienes, además como director del Instituto de Investigaciones Nucleares de este país, tienes investigaciones verdaderamente importantes y trascendentales en otro tema que yo creo que no es menos fascinante, que es el de los agujeros negros y que también nos crea mucha curiosidad y un halo de misterio. Entonces, ahí me gustaría preguntarte, ¿qué son? ¿Cómo definimos los agujeros negros? Un agujero negro es un objeto astronómico, astrofísico, que tiene una gravedad tan, tan, tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. O sea, que la luz no va suficientemente rápido como para escapar de la gravedad y se traga también la luz. Entonces, eso es, en resumen, un agujero negro. Es una cosa que sabemos teóricamente que deben de existir también desde hace como 80 años, pero que apenas hace como 20 años que estamos teniendo evidencias de que existen en la realidad, en el espacio. Ahora, tú me dices, tenemos, estamos teniendo evidencias. ¿Esto quiere decir que nunca hemos visto un agujero negro? ¿Es imposible ver un agujero negro? No se ven porque no escapa la luz. Entonces, no se pueden ver con luz. Eso es, por definición, es imposible. Pero se pueden ver por su influencia en la materia que les queda cerca. Los agujeros negros hay de varios tipos, pero los típicos se forman cuando muere una estrella muy masiva. Cuando a una estrella muy masiva se le acaba el combustible, se enfría y se empieza a comprimir y si es suficientemente masiva se comprime en un agujero negro. Pero típicamente tienen cosas cercanas. Por ejemplo, las estrellas en el espacio, casi todas, nuestro sol es una de las raras, porque dos terceras partes de todas las estrellas viven en pareja, en sistemas binarios. Entonces, cuando se forma una de esas estrellas, forma un agujero negro al final de su vida, pues le queda otra estrella cerca. Entonces, uno puede ver la otra estrella, no ve el agujero negro, pero ve la otra estrella y ve cómo se mueve. Y sabes que se está moviendo alrededor de algo que es muy masivo, con mucha gravedad, pero que no se ve. Entonces, eso a lo mejor es un agujero negro, es una evidencia indirecta. O a veces no es una estrella, sino que hay gas y está tragando gas. Y cuando el agujero negro traga gas, no se lo traga de golpe. El gas empieza a dar vueltas muy rápido alrededor del agujero negro antes de que se lo trague y se mueve tan rápido que hay mucha fricción y se calienta. Entonces, tenemos un gas muy caliente. Un gas muy caliente emite rayos X y rayos gamma que vemos con nuestros telescopios. Entonces, aquí hay un gas que está emitiendo rayos X y rayos gamma que se está moviendo a altísimas velocidades alrededor de un objeto que no vemos, que es muy pequeño. Entonces, decimos, eso debe ser un agujero negro. Yo creo que para que la gente nos dimensione lo que estamos hablando, tendría que pensar, por ejemplo, comprimir el sol, nuestro sol, en un solo punto diminuto, que tendría una gran densidad, una densidad incuantificable, y además un radio cero. Sí. Casi un radio cero. Entonces, esa es la densidad que tiene un agujero negro. Sí, en un agujero negro la masa está toda concentrada en un punto. Aunque normalmente nos referimos al tamaño de un agujero negro, no tanto como ese punto, sino al tamaño de lo que llamamos el horizonte. El horizonte de un agujero negro es esta región de la que ya no puedes escapar. ¿Es como la zona de influencia? Sí, la zona de influencia de la que no puedes escapar. O sea, la materia que atras. Si te acercas más allá de eso, ya no hay manera de salir, ni siquiera viajando a la velocidad de la luz. Si estás un poco más afuera, en principio, si tienes un cohete, puedes escapar. Dime una cosa, usando el famoso motor al cubierre, ¿podríamos cruzar un agujero o pasar cerca de...? Sí, si pudieras usar ese motor o esa distorsión del cubierre, podrías escapar de un agujero negro. Sí. ¿Qué nos...? Bueno, otra pregunta grande que se hace la gente. ¿Qué sucede cuando dos agujeros negros se encuentran? Bueno, esa es una de las cosas más interesantes y es justo a lo que yo he dedicado muchos años de mi investigación. Más que al modelo de... Mucho más que al modelo del motor de curvatura, sí. El modelo del motor de curvatura fue una cosa que hice una vez hace como 20 años, pero he dedicado 20 años a estudiar agujeros negros. O sea, a partir del motor de la curvatura, luego te dedicaste a tu nueva línea de investigación. Sí. Entonces, platícame de esta nueva línea. 20 años investigando interacción entre agujeros negros. Y es un poco como te comentaba, la mayoría de las estrellas viven en pareja. Y si son dos estrellas muy grandes, al final de sus vidas, las dos van a ser agujeros negros. Entonces, vamos a acabar con dos agujeros negros dando vueltas uno alrededor del otro. Y estos van perdiendo energía por procesos astrofísicos y eventualmente chocan. Y eso pasa con cierta frecuencia en el universo. Entonces, yo he estadio de cómo chocan. ¿Qué pasa cuando chocan los agujeros negros? Bueno, en palabras sencillas, lo que pasa es que cuando dos agujeros negros chocan, se fusionan como dos gotas de agua. Cuando las pegas se fusionan para formar un agujero negro por más masa. O sea, no hay un agujero negro predominante que, digamos, devore al otro. No, más bien se fusionan. Si uno es muy pequeño, podrías pensar que el otro se lo traga. Pero en realidad el proceso es más bien como dos gotas de agua que se fusionan. Lo interesante es que no es nada más que se fusionen y ya. Sino que durante todo este proceso están girando tan rápido y la gravedad es tan intensa que distorsionan todo el campo de gravedad en la zona cercana. Y esta distorsión en la gravedad se mueve a la velocidad de la luz por el universo como una onda. Las llamamos ondas gravitacionales. Y esas son detectables. Esas son detectables. Esas sí son detectables. No se han detectado a la fecha porque son muy débiles, pero son en principio detectables. Y hay un grupo grande de científicos a nivel internacional tratando de detectarlas hoy en día. De hecho, esperamos que se detecten antes de que termine la década. O sea, esa era mi siguiente pregunta, Miguel. Si pensaras dentro de tu campo de estudio en el gran hallazgo o en el gran anuncio que podríamos hacer en años próximos, estamos hablando de la detección de ondas gravitacionales. En lo que yo hago en el área de la relatividad general o de la teoría de la gravitación moderna, el gran anuncio de los próximos años va a ser la detección de ondas gravitacionales. ¿Y qué implicaría eso para los modelos físicos actuales? ¿O qué implicaría eso, digamos, en la teoría de nuevas energías? ¿Tendría alguna implicación? ¿O es simplemente comprobar? Son dos cosas. A nivel teórico, sería comprobar una predicción que hizo Einstein hace casi 100 años, de que estas ondas deben existir. Entonces, finalmente sería comprobado que existen, que no tenemos ninguna duda de que existan. Pero se comprobarían, una cosa es decir, yo creo que existen, porque la teoría lo dice, y otra cosa es verlas en la realidad. Entonces, eso sería importante. Una nueva comprobación de una predicción hecha por Einstein. Pero después vamos más allá, porque una vez que ya las viste, las puedes usar para entender el universo. Estas ondas vienen de estos procesos astrofísicos, agujeros negros que chocan. No nada más eso, también explosiones de estrellas las generan. Entonces, podríamos detectar estos eventos astrofísicos con ondas gravitacionales. Sería un nuevo tipo de astronomía. Sería, en lugar de observar físicamente como se hace... Observar con luz, sí. Estaríamos detectando ondas. Y esa es la apuesta en poco tiempo. Es la apuesta en esta década. Todo mundo espera que sea antes del 2020 que se detecten por primera vez. Miguel, a mí me gustaría que la gente te escuchara brevemente hablar del lenguaje que rige la física teórica, porque además se le tiene mucho miedo, que son las matemáticas. Son las matemáticas. Y tú las asimilas de forma natural, pero además creo que tu mensaje es ese, que la gente debe asimilarla de esa manera. Sí, no deben perderle el miedo. Las matemáticas finalmente simplemente es una manera lógica de pensar en cosas que se pueden medir con números, ¿no? Y entonces la manera de sistematizar eso de forma lógica son las matemáticas. Yo sé que se complican y luego hay muchos conceptos que a la gente le cuestan trabajo, pero yo pienso que deberían perderle el miedo. Lo que es bien interesante de las matemáticas, las matemáticas se desarrollan un poco porque a la gente, los matemáticos les gusta inventar mundos, inventar ideas extrañas, pero lo curioso es que hemos descubierto en los últimos 300, 400 años que el mundo físico de verdad, el universo, se puede describir con matemáticas. Es una de las cosas más impresionantes, ¿no? Las matemáticas nos permiten describirlo de manera muy precisa. Eso es fascinante y creo que la gente debe acercarse y como bien dices tú, no tenerle miedo. Exactamente. Déjame hacerte una última pregunta para despedirnos, Miguel. En caso de que el famoso motor Alcubierre se pudiera desarrollar, ¿estarías dispuesto a subirte a una nave para ir a explorar más de cerca los agujeros negros y entonces sí poder cumplir tu sueño? Yo feliz. ¿Dónde me anoto? Bueno, pues ya, si la lista está abierta, ya tenemos pasajero. Este es Miguel Alcubierre, un físico teórico mexicano que realmente tiene ideas revolucionarias, investigaciones importantísimas y esto es Observadores, el espacio para compartir cosas sorprendentes de este mundo y del universo. Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.